Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayawilch, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.enfoyayatec.cf Les da la bienvenida. Vengo con toda la carga para contarles una solución práctica que yo sé que a muchos les va a interesar conocer cómo es que esta parte se realiza. Bien, procedemos a lo siguiente. En esta solución práctica que la llamo yo la 005 de este año 2018 será tratar el tema relacionado con lo siguiente. Vemos en los casos que muchas veces las personas se acostumbran a encadenar contadores donde juntan texto y número. Entonces muchas veces ese numerito necesitamos estarlo incrementando de uno en uno cada vez que necesitamos hacer alguna operación. Y esto implica que muchas veces cuando tenemos que hacer ese contador que se encuentra vinculado con un texto, tenemos que dividirlo. Es decir, yo tengo una cadena que es alfanumérica donde cuento con unas letras y cuento con un número. Entonces necesito dividirlo y para eso tengo que realizar una extracción, extracción, con una función que se llama o la del RAI o la del LEF. ¿De acuerdo? Algo muy similar como lo que uno a veces hace en Excel cuando le dice un igual, extrae, abre paréntesis, la celda mencionada, punto y coma, la cantidad, la posición donde comienza la extracción, uno, dos o tres, y punto y coma, la cantidad de caracteres a extraer. Entonces acá en ACCESS viene siendo LEF y viene siendo RAI. Y para recortar entonces es R-TRIM y L-TRIM. R-TRIM cuando es a la derecha y L-TRIM cuando es a la izquierda, pero basándonos en la situación de esas cadenas numéricas. Bien, para esto vamos a contar con un ejemplo de lo común que a mí me llega todos los días en mi trabajo a punto por ahí, ¿no es cierto? Así que en ningún momento pues de pronto por allá alguien que vea no vaya a sentir que de pronto estoy haciendo abuso de una información porque simplemente estoy explicando un concepto que yo sé que a más de un resto de gente lo va a agradecer cuando se está ilustrando cómo es que se hace. Vamos entonces al siguiente punto. Primero que todo, yo voy a usar aquí una aplicación que tiene ese concepto, ¿sí? Entonces aquí voy a salir de acá un momentico, entonces para eso vamos a utilizar por ejemplo ok, vamos a utilizar aquí por ejemplo un concepto, bueno, clic derecho, lista y cero, ah, espérate un momentico, cerremos acá. Vamos a entrar en el formulario donde pretendo mostrar la situación, ¿ok? Bueno, pensemos en este formulario que tenemos acá. Este formulario que tenemos acá tiene un botón que es el botón de pegar, ¿sí? Pero resulta que aquí en el concepto pegar no es como normalmente usted se lo esté imaginando, que yo tomo allá, copio y vengo acá y pego. No, es una figura que uno utilizaría porque la verdadera realidad del concepto es que, por ejemplo, vamos aquí a cargar este ítem, ¿no es cierto? Vamos a cargarlo acá, vista formulario, ah, pero espérate un segundito, voy a hacer una cosa aquí rápidamente. Ok, entonces acá vamos entonces a lo siguiente. Voy a cargar acá el programita que tiene esa información. Vamos a hacer un doble clic. Este programa lo llamamos, a ver, este formulario tiene que ver con realizar órdenes de venta. He basado en un restaurante, Sultans Restaurant, ¿ok? Entonces resulta que cuando yo voy a hacer la orden de venta, voy a vender aquí un producto. Entonces, al darle doble clic acá en este control, que llama Ordes Número Al, no tengo conocimiento del número en el cual lleva, ¿no? En el cual va. Entonces hacemos un doble clic. En este momento aparece una pantalla con la información, entonces necesito conocer dónde vamos, en qué número de tienda vamos. Entonces vamos aquí a poner el puntero y vamos a escribir el nombre de una tienda, ¿sí? Entonces vamos a poner ATLA, ATL, perdón, ATLA, y simplemente le voy a dar un Enter. En este momento, él, ah, espérate porque aquí me toca hacer una cosa. Cuando esa información sale así, puede ser ejercicio de memoria, ¿no es cierto? Entonces cuando hay ese ejercicio de memoria, o sea, porque está algo pasando con la memoria, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a decirle herramientas y voy a hacer una compactación o reparación de la base de datos. Entonces voy a salir de acá un momento y voy a volver a entrar. Ok, voy a salir de acá. Entonces F11, aquí entonces voy a entrar en el programita donde tengo esa parte ilustrada. Entonces aquí damos un clic, acá le decimos ATLA y le doy un Enter. Entonces en ese momento me sale la información. Voy a irme hasta el final donde estaba terminando esto. Entonces dice que está en ATLA-O90123. Entonces este botoncito que yo tengo acá se llama copiar. Cuando yo le doy un clic, entonces él lo que hace es mandarme el siguiente número, que es el ATLA-O90124. ¿Correcto? Entonces miren lo que tenemos acá. Es una cadena alfanumérica porque está compuesta de letras y está compuesta de números. ¿Cierto? Y nos mandó el siguiente número. Pero la razón siguiente es, si yo tengo una cadena alfanumérica y expongo en ella un número, ¿cómo hago yo para que ese número se incremente de uno en uno? Ahora vamos a salir de aquí un momento y se cerró este formulario. Cuando este formulario se cierra, pues obviamente uno piensa, se perdió el dato. ¿Sí? Se perdió el dato porque yo cierro acá y regreso a este formulario. Pero estando en este formulario, cojo simplemente y le doy un clic a este botón que es el de pegar y me llegó el dato. ¿Correcto? Y si así mismo yo tengo, digamos, otro. Vamos a meter aquí otro dato acá. ¿Sí? La fecha, vamos a exponer aquí 12-11-2018, por ejemplo. Y aquí vamos a tomar un código de un empleado y aquí la fecha de la venta. Entonces, 12-11-2018. Y acá el camión, ¿no es cierto? Ahí tenemos un camión. Ah, vamos a hacer un Chevrolet. ¿Sí? Y acá tenemos el recibo de caja, que es la misma situación acá que otra vez vuelve y sucede. Entonces, tengo acá todos los números desde recibo de caja. ¿No es cierto? Estamos viendo en este momento un formulario tipo varios elementos o también denominado formulario continuo. Con la siguiente situación, que en el momento del diseño del formulario, nosotros en el organizar, cuando estamos jugando con el diseño, los controles los vamos a definir con la opción tabular, no apilado, sino tabular. ¿Para qué? Para que las etiquetas queden montadas en el encabezado y los cuadros de texto, los cuadros de edición, o sea, en este caso los campos, queden montados en el detalle. Horizontalmente, ¿no es cierto? Y vamos reflejando eso. Y ya a la derecha de cada uno de esos elementos, como en este caso, de toda esa información que está presente en el detalle, a la derecha le ponemos un botoncito, que es el de copiar. Pero es el dibujo, pero copiar lo que está haciendo es un proceso por dentro que ya lo voy a explicar. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo el CR-91503. Él se supone tendrá que comenzar con el 04. Entonces, acá hago un clic en el momento y dice, este es el CR-91504. Entonces, yo le digo aceptar. En ese momento, yo cierro el formulario y digo, ¡ay, se perdió! ¿No es cierto? Entonces, acá le digo pegar y él nuevamente me lleva el número como tal. Acá le digo la tienda, ¿sí? Y acá, pues ya arranco a escribir los respectivos valores. Por ejemplo, la cantidad ordenada, damos 5, la cantidad vendida, 5, hace una operación respectiva. Si yo quiero seguir avanzando ahí, pues simplemente meto más y más datos y listo. Pero si no, simplemente me salgo de acá. ¿Cómo? Con control y tecla tabulador. De un subformulario, para lanzarme a un formulario, me salgo con control y tabulador. Pero si quiero regresar al subformulario, me meto con la tecla chip y tabulador. ¿Listo? Entonces, control tabulador para salir y chip tabulador para entrar. Control tabulador. Entonces, ahí está. Una vez se procede, entonces ya guardo la información, ¿no es cierto? Y una vez ya ha terminado esto, entonces simplemente salgo. ¿Cuáles son los elementos que fundamentalmente trabajaron ahí enormemente en la causa? Entonces, lo siguiente es la cuestión así. En un formulario, ¿no es cierto? Vamos a pensar en este formulario que yo tengo acá. En este formulario tengo aquí la opción de copiar. Entonces, cualquier formulario, porque usted puede hacerlo sobre cualquier formulario en esa situación. Entonces, en ese formulario que usted tiene, lo plantea con el tipo varios elementos. Dos. Construye un botón comando en la derecha al final de esta línea, que es en este caso el registro, ¿no es cierto? Haga de cuenta que este es como si fuera el formulario. Es un formulario continuo. ¿Qué quiere decir? Que se irá apilando uno debajo de otro, ¿no es cierto? Y cada uno, pues obviamente tendrá un botón de copiar. Ese botón de copiar, cuando usted lo construye, una vez que usted lo construye, entonces usted se remite a la hoja de propiedades, se remite a formatos, se remite a imagen, en la imagen usted abre, entonces entra, elige el botoncito que quiere, que en este caso es el dibujo como tal, ¿no es cierto? Y entonces toma el de copiar, ¿correcto? Y una vez que ya lo tiene, entonces procede después a establecer el código BBA dentro de ese botón de copiar. Entonces el código BBA de este, ¿cuál es? Vamos aquí a la hoja de propiedades y vamos aquí a los eventos, vamos aquí al procedimiento de evento y vamos a mirar exactamente qué es lo que tenemos aquí dentro. Está ahí cargando, es muy práctico, ¿no es cierto? Porque se podría establecer en cualquier formulario, ¿no es cierto? Y mucho nos ayudaría. Entonces aquí tenemos lo siguiente, mira. Nosotros acá tenemos que declarar primero unas variables, ¿no? Entonces yo pongo aquí DINVALORCOPIADO ASSTREAM. Este guarda la cadena alfanumérica, o sea, números y letras. Luego viene otra que se llama DINVALORNUMERO ASINTELER. Esta es la que recibe el dato numérico, ¿no es cierto? Después dice DINVALORFINAL ASINTELER. Esta es la que va a dejar guardado el valor una vez realizada la operación arimética, que en este caso es una suma. El valor más uno. Y luego dice DINVALOR RESULTADO ASSTREAM. Esta es la que va a venir a guardar el dato final, que es composición de ese dato alfanumérico y ese dato numérico. Después venimos y le decimos la siguiente instrucción. Una instrucción que permita seleccionar el registro. 12MD.RUNCOMANDACCMD CELERRECORD, ¿no es cierto? Después vamos a activar un campo, es decir, como estamos sobre la línea, entonces vamos a agarrar el dato de un campo, que en este caso sería tomar valor copiado igual a ese campo que tiene la información, que en este caso es ME.ODERNUMERAL.VALUE. Él tomó el valor, ¿sí? Ejemplo, ATLA, RAYALPISO, O, 9, 0, 124, por ejemplo. Lo guardo. Entonces, ¿después qué hace? Utilizamos la variable valor número y en ella, cogemos y extraemos los datos, o sea, en este caso vamos a extraer los tres últimos dígitos de esa cadena que se llama valor copiado, los tres últimos dígitos de esa cadena. Entonces, sacamos los tres, pero como esos tres es un dato alfanumérico, lo debemos de convertir en un dato numérico. Entonces, para esa razón le vamos a poner la función VAL, luego entre paréntesis está la función RAY, y luego entre paréntesis está la exposición de la expresión, luego coma, y la cantidad de caracteres que extrae. Se cierra con paréntesis dos veces para tomar en función a RAY y función a VAL. Entonces, esto lo que hace es coger y decir, este es el número 123, y luego viene VALOR FINAL, y entonces dice VALOR NÚMERO MÁS 1, 124. Y luego VALOR RESULTADO, entonces vuelve otra vez y conecta las dos cosas. Entonces dice, LEF, entre paréntesis, VALOR COPIADO, o sea, lo primero que cogí, coma, espacio 8. ¿Por qué? Porque tengo A, T, L, A, RAY AL PISO, y la O y el 9. Entonces son ocho caracteres ahí. Entonces, ocho caracteres, y luego para unirlos con lo otro, entonces el símbolo de ampersand o compañía, y luego la función LTRIN, abre paréntesis, STR, que es convertir el valor numérico en una cadena alfanumérica, y después recortar de la izquierda, quitando un espacio que esté sobrando, para que quede solamente 124. Entonces, entre paréntesis, entonces vamos a hablar de tres paréntesis, ¿no? Uno, dos y tres, ¿no? Paréntesis para la parte de STRING, paréntesis para el LTRIN, y paréntesis para todo ese aspecto general. Por último, entonces tenemos que utilizar la estrella de este caso, que es una variable pública, que se llama PEGAR ORDER. Entonces le decimos PEGAR ORDER igual valor resultado, y luego después exhibimos en un cuadro mensaje, MSG VOS valor resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor resultado se almacena, o se descarga en una variable pública, y recordemos que esa variable pública solamente se trabaja en los módulos, ¿no? O sea, en un módulo se guarda, por ejemplo, PUBLIC PEGAR ORDER AS STREAM, ¿de acuerdo? Y ahí ya queda alojada. Entonces, aquí en este espacio, valor resultado, descarga su valor en la variable pública PEGAR ORDER. ¿Listo? Y ya va empuñada, ya va ahí cargada, a pesar de que se cierren los formularios, está cargada. Y después, por último, entonces, ¿qué venimos a hacer después? En el formulario donde estamos haciendo ese PEGAR, ¿no es cierto? Aquí voy a cerrar. En el formulario donde se hace ese PEGAR, vamos a tomar el formulario donde, donde inicialmente nosotros comenzamos ahí. Entonces, en ese formulario PEGAR, cogemos acá el botoncito de PEGAR, hacemos lo mismo, ponemos un botón, a través de formato, buscamos la imagen de PEGAR, ¿sí? Si no la tenemos, pues en Internet la vamos a buscar, y literalmente lo que vamos a hacer es convertirla, en un ICO, ¿no es cierto? Y después lo que hacemos es ponérsela a este, a este término. Entonces, aquí en la hoja de propiedades, para ese PEGAR, aquí vamos a mirar el procedimiento de evento, entonces, para ese PEGAR, sencillito, sencillito, ¿no? Lo único que vamos a hacer es lo siguiente, aquí lo tenemos, aquí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, este PEGADO, entonces le decimos así, ME.ODERNUMERAL, es igual, ¿a qué? A PEGAR ORDER, ¿qué quiere decir? PEGAR ORDER, es una variable pública, y ahora ella contiene un valor, y ahora lo que ella dice, es descargarlo, en el control, ¿cuál es ese control? ME.ODERNUMERAL, y después, por último, para poder cerrar ahí, entonces tomamos a ME.ODERNUMERAL, y lo enfocamos, diciéndole puntos de focos, y eso es todo. Entonces, bien amigos, espero que este paso, que hemos conocido aquí, sea bastante práctico, para cada uno de ustedes, y que pues, les represente a ustedes, un enorme beneficio, en sus aplicaciones, aquí, y esta, cualquiera que fuera, lo importante, es que usted ya vio, cómo es el caso, cómo lo manejamos acá. Entonces, alguna vez, alguien preguntó, que, cómo hacíamos nosotros, para poder, trabajar esos contadores, donde, eventualmente, manejamos, esa clase de concepto, así, número, y letras, ¿no? Entonces, ya tenemos presente, cómo se hace, entonces, ahora, de aquí en adelante, usted ya podrá tener, la capacidad de armar contadores, combinando, el número, y la letra, pero entonces, lo importante, es que tiene que tener presente, lo siguiente, cuando usted esté haciendo, la exposición de eso, en su formulario, tenga presente, recordar, que previamente a ello, tiene que usted, haber elaborado una consulta, y haber construido, con esa consulta, un formulario continuo, ¿no es cierto? Y en ese formulario continuo, estar exhibiendo, pues la lista, de esos datos, que son alfanuméricos, que contienen, las letras, y los números, y que en el número, como tal, está, está la cabida, de ese contador, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la manera, de manejarlo, quedo con ustedes, muy agradecida, en este espacio, en este rato, en este escenario, espero, con esto, haberles aclarado, una gran duda, para tantos, que en este momento, están enrollados, y de pronto, otros truncados, otros que no han podido avanzar, en sus proyectos, entonces, ahí está la solución, práctica, muchas gracias, con ustedes estuvo, Sandra Liliana, Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora, del portal educativo, www.infoyayatec.cf, y como siempre, agradeciéndoles, enormemente, sus comentarios, su like, agradeciéndoles, que se puedan suscribir, y si tienen amigos, invítenlos, a que se puedan suscribir, para que, no se pierdan, nunca más, un video, de Infoyayatec, y también, para que, con toda esta carga, ustedes puedan aprender, y puedan empoderar, este gran conocimiento, que les va a representar, en el futuro, un ingreso, de dinero, hasta pronto, gracias.